Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega, edición de La Paja Nocturna Vital Antes de Dormir. Le traje a Medina un fresquito, así es que, para celebrar el cumpleaños, así es que, salud, salud Medina, que cumpla muchos más. Estamos tapando la marca. Porque Medina cumplió años, así es que le vamos a cantar cumpleaños feliz. A ver, vamos a ver, mutense, por favor, y le cantamos a Medina cumpleaños feliz, ¿verdad? Pero los quiero afinados, papá. A ver, uno, desmuteense, ¿qué pasa? O sea, no sé, no sé, no sé, cumpleaños, feliz, 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 feliz. Ey, muy bien. Esas sinfonías. Muy bien, eso estuvo mejor que cuando le cantaron feliz cumpleaños a, ¿a quién fue? A Nico o a... Pero fue en vivo, fue en... Ah, no, a Adrian Smith en el concierto de Iron Maiden. Ah, sí. ¿Se acuerdan del primer concierto de Iron Maiden? Ah, pero eso fue un desastre porque todo... Así cantamos. El inglés, no, aquí fue bonito, es que cuando le cantaron a Smith en el concierto de Maiden, en el Zapriza fue. Sí, ajá. El primero. Ese fue un desastre porque todos los mazes estaban bien borrachos y todo el mundo... Happy birthday, happy... Yo estaba cantándole en español, yo pensé que había que cantarle en español, porque la letra es la misma, yo no creo que el maje se confunda. No, porque no va a entender. O sea, obviamente la música, pues de por ahí se entiende, ¿no? Pero el... A mí me cantaron cumpleaños. Ah, te cantaron cumpleaños. De hecho, mi sobrino me ha regalado un audio para la inmortalidad, ¿verdad? Esto es de esas cosas que uno va a salvar para luego avergonzarlo cuando ya esté más mayor. ¿En serio? Sí, ya cuando tenga 15 años o así, ya uno lo basurea. Pero bueno, esto es literalmente una tarjeta de Hallmark en audio. Vamos a ver si se puede escuchar, porque yo ya ni sé si esto va a funcionar, porque ya me asusté con lo del audio que tuvimos al inicio. Ella empezó a toser el otro. Bueno, esto fue lo que me mandaron el viernes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Javier. Don Javier. Happy birthday to you. Y aún así, con casi cuatro años que no ha cumplido, mejor inglés que el suyo. Fue algo por mal camino, ¿sabes? Siga, siga hablando. Y no es la primera vez que tragas, ¿verdad? Siga hablando. Ay, es horrible cuando tragas y se va por mal camino. Es a mí me... Ay, pero cosa eso. Y luego es una congoja, porque uno quiere decir algo y no puede. Ok. Me acordé de Louis C.K. cuando decía lo de que, fuck you, tengo 40, si quiero vivir la otra mitad gay, lo hago. Sí. Oiga, pero qué bonita la cancioncita que le tiraron. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ese fue el cumpleaños. El cumpleaños mío consistió en levantarme, hacer la tradicional desayunada de tocineta. Tradicional que... ¿Tenés esa tradición, vos? Sí, como desde hace seis años ya. ¿Que te hacen el número? No, más. ¿El coso? No, sí. No, siete años por ahí tengo la tradición. ¿Cómo es el toque de la tocineta? Bueno, Breaking Bad. ¿Ok? ¿Usted vio Breaking Bad? Sí, 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 Luis. ¿Usted se acuerda que a Walter White le celebran el cumpleaños con el número hecho con tocineta? No me acordaba de ese detalle. Ok. Salen el primer episodio, digamos, de la primera temporada, pero... Y salen el último de la última temporada. ¿En serio? Sí. Bueno, y también salen todos cuando va cumpliendo años, ¿verdad? Y la verdad es hacerle un número con tocineta. El número con tocineta. Se hace el número con tocineta. Es una tradición que tengo ya como desde hace siete años de hacerlo. ¿Y tenés algún ritual de cumpleaños así como específico? Que hagas alguna cosa además de comer tocino. No, solo el del tocino. El problema es que yo solo como tocino una vez al año. ¿Ah, sí? Porque yo no soy de comer esa... No, es que el tocino es un graserío espantoso, hombre. O sea, es una cosa que uno pone esa vara en un sartén y cuando ya va por la mitad de la cocinada es un asiento rajado como si le hubiera echado dos botellas de aceite esa vara. Qué bueno. Qué rico, yo sé, pero es malísimo. O sea, yo veo esa vara y ya siento el corazón que me hace así como... ¿Verdad? Entonces, de ahí me fui a la casa, a Santo Domingo, para recordar viejos tiempos, ¿verdad? Entonces me fui para Santo Domingo a la casa de mi hermano. Entonces ahí fue, tranquilo. Ah, bueno. Jugando con el chamaco, viniendo a hacernos mandados, comimos queque más tarde. Regresé. Ayer sí me dieron cerveza. Sí te dieron cerveza. Sí, contra mi voluntad me dieron cerveza porque me invitaron a un asadito de costilla. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces estuve ahí pues cocinando, ¿verdad? O sea, obviamente todo el recurso visual está ahí. ¿Cómo se puede decir? ¿La evidencia? Yo vi algo. La evidencia visual. Ahí estaba Josué, ¿no? Sí, está. De hecho fue en la casa de Josué con los dos gatos necios que tiene. Entonces yo obviamente le dije, sí, pero yo necesito una foto en la que yo parezca que estoy cocinando. ¿Qué parezca? Ah, ok, sí, claro. Porque en todo lado siempre hay que aparentar. Es Instagram, es el mundo de las apariencias. Instagram es la Matrix. Sí, sí. Entonces hay que aparentar absolutamente todo ahí. Entonces yo obviamente pues pedí permiso. Digo, dame las pinzas. Dame una cerveza en esta mano porque obviamente tengo que ser el más de la parrilla que está con la birra mientras cocina. Y ya la foto. Y apenas sacó la foto. Ok, tome, más, siga cocinando. Y ya, me volví a sentar. Bueno, este, y ya, ese fue el cumpleaños feliz suyo. Cumpleaños feliz. Fin de la historia. Cometo el error de sacarle una foto en detalle al desayuno. Ajá. Ajá. De que, esas cosas que uno, uno no termina de sorprenderse del rango de atención o la prioridad de atención de la gente porque todo mundo le ha prestado atención a los putos huevos. ¿Y qué tenían los huevos? De que, aparentemente, empezó a dar una crítica de que estaban muy cocinados. De que estaban muy cocinados. De que estaban muy tostaditos, muy oscuritos en algunas partes. Y yo, madre puta, yo nunca cocino tocineta. Se me hizo un desastre en la cocina porque brinca esa grasa y es un despelote. Y yo la estoy pasando y poniéndola en unas toallas de papel y todo. Obviamente no le pude prestar la atención necesaria a los huevos. Y sí, tal vez se me sobre cocinaron un poquito. Mensaje número uno. Bueno, esos huevos están todos quemados. Mensaje número dos. ¿Es vara mío? Están más hechos mierda los huevos que usted. Ja, 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 ja. Supongo que los adoraste esos mensajes. Sí. Y al rato mensajé a Josué, el cocinero, perdón, chef. Y Josué, bueno, quiero hacerle la pregunta, pero usted, ¿usted cocinó esos huevos? Y yo, sí, sí, los hice yo, sí, sí. Es que, o sea, disculpe, es que yo soy el nazi de los huevos. El nazi de los huevos. Ahora ya no es cocinero ni es chef. Ahora hay que llamarlo el nazi de los huevos. Oígame. Ajá. Y entonces, otra vez, toda la crítica, toda la atención fue hacia los huevos. Pero yo quisiera saber qué te dijo Josué, que es el nazi de los huevos, acerca de tus huevos. Que los huevos tienen que quedar tiernitos. Tiernitos. Tiernitos, me dijo. Y te dio algún consejo para los huevos. Yo creo que a mí los huevos se me queman. No, o sea, que queden lo más como suavecitos y cremositos, que no pueden estar tostados. Madre, pero... Depende del gusto de la gente. ¿Qué pasa si a usted le gustan los huevos tostados? A mí no me gustan así, madre. O sea, tiernos a mí no me gustan los huevos. Porque, madre, siento como que esa vara está llena de salmonella. Sí, bueno, también. Bueno, es que depende de los huevos, ¿verdad? ¿De dónde los consigue? Si son huevos ahí, de granja, ahí toda... De gallina. Oco higiénica, ¿verdad? ¿Y cómo si yo... Si son huevos de gallina... ¿Dónde los compra? Sí, pero si se compra en el supermercado ahí, normal... En un supermercado probablemente sea huevo más industrial de alguna... ¿Dónde los compra usted? Yo voy a una carnicería que queda aquí escondida, entonces los compro directamente ahí. ¿Y la carnicería es más higiénica? No, porque vienen de una granja. O sea, son de pastoreo. Ah, son huevos de pastoreo. Son huevos de pastoreo. Y le consta a usted que son huevos de pastoreo. Ah, sí. Usted ha ido a la granja ahí... Yo conozco al pastor y todo. Al pastor de las gallinas. Yo conozco al pastor de las gallinas. ¿Y qué hacen las gallinas en el culto? Obedecen. Sí, como en todos lados. Hacen caso y el otro dice, huevos, muchos huevos. Y todas, sí, pastor. Y todas echan ahí huevos. Ajá, ajá. El pastor está ahí, aleluya, aleluya. Sí, 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 sí. Porque es huevo de pastoreo. ¿Y les dicen siervas a las gallinas de pastoreo? No, porque son gallinas. Sí, se confundirían. Ya eso sería, pues, joderles la identidad. Sí. Sí, sí. A ver, gallinas. El señor dijo. Y pa, y todas vueltando huevos ahí. Ok. Entonces, esa granja de pastoreo son huevos higiénicos. Son más limpios. Se te hace que son más limpios. De ahí, sí. Además de que yo vengo y los veo ahora. Más limpios que los de quién. Es que yo no ando comparando los huevos de nadie. Tampoco. O sea, yo tampoco ando por la vida comparando huevos. Yo no me voy ahí a casas de casas y puedo verle los huevos, señor. Sí. No, 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 no. Cada quien ve por sus huevos. Como dicen, cada quien con su, ¿cómo era aquella frase que nos habían pasado? Cada quien mira a su, a su chancha, a su, a su vaca. No sé. Eh, 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 yo miro mis huevos. Ok. Yo solo me enfatizo en mis huevos. Bueno, y que, y cuáles son los criterios de, de, de higiene que, que ejecutas vos antes del procedimiento higiénico para los huevos. Yo lavo los huevos antes de cocinar. Pero, ¿por qué los lavas si vienen de una granja que es súper salubre y de pastoreo? Porque yo. Porque vienen exorcizados los huevos por el pastor de gallinas. ¿Usted no se bañó hoy y no se va a bañar mañana? Sí. Exacto, entonces de ahí. Es lo mismo. Usted va a dejar los huevos que lavo el domingo para, para comérselos el lunes. Pero es que los huevos normalmente, normalmente los huevos no se ensucian. Los huevos de los que estamos hablando normalmente no se ensucian. Sí, pero acuérdese que la cáscara del huevo es porosa. Ajá, ¿y qué? Entonces se puede atravesar cochinada y la pasa al otro lado del huevo. Jamás. Sí. No creo. Sí, claro, tiene poros. Tiene poros porque si no, ¿cómo respira el pollo? ¿No respira? Claro que respira. No, no. Sí, poquito, pero respira. Ay, mae. Eso lo encontré en internet, mae. Y si está en internet, es cierto. Bueno, a ver. Es como cuando decían que los ratones no tienen huesos. Y que por eso pasaban por huecos y lugares angostos. Jue puta, ¿en serio? ¿Eso creen las señoras? Wow. Sí, 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 sí. ¿Por qué empezamos a hablar? Ah, de los huevos. Sí, porque yo lo que quería saber era qué era lo que decía. O sea, ¿por qué a mí me gustan los huevos un poco más cocidos? ¿Por qué las bacterias de los huevos? Es buena idea. Sí, 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 sí. O sea, a mí me gustan de hecho más cremositos. Recomiendan echarle un poco de leche o queso crema. O de crema dulce. Creo que se les ponen para que quede. Les dé una consistencia más cremosa, ¿verdad? Algunos les patea eso. Entonces, sí, no. No, 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 no. A mí, ¿y cuántos tipos de huevos vos sabés hacer? Dos. Dos. Pateados y fritos. No, no, dos. Porque los dos, pongo dos. Y ya normalmente nada más me como dos. No me como tres porque ya es demasiado. Es el chiste, era el chiste ese de los venezolanos, ¿verdad? Esto es, esto es bienvenido. Sí, ajá, ajá. Todo esto es bienvenido. De que decía la maestra, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo? Y decía el carajillo, dos. Ah, perdón, huesos. Dos huesos tiene el cuerpo. Ah, huesos, entonces no sé. Entonces no sé. Sí, exacto, ahí está, ahí está. O sea, qué estúpido. Ay, tan bonito que era Bienvenidos antes de que llegara Chávez, ¿verdad? Sí. Era un programa tan saludable, el humor tan bueno. Y luego llegó Chávez y va pa' la mierda todo el humor y la gracia y la democracia y la libertad. Bueno, entonces se echó todo el mundo de ahí. Vamos a calentar un poco la cosa porque tengo, tengo que contarles un chisme. No. Ay, sí, mujer. ¿Quién es el que está? Bueno, está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Contame, pero ya. Esto es como continuación de cosas que hemos hablado antes. O sea, esto no es ningún secreto. Y resulta que Monse volvió a hablar. ¿Monse? Monse, nuestra amiga íntima. Monse, Monse del Castillo. Ah, Monse del Castillo. Monse del Castillo, así. Entonces, y resulta que Monse del Castillo ahí salió en un video en redes sociales. ¿En serio? Un video en redes sociales ahí, creo que en el Instagram Live, hizo un Instagram Live. Y la noticia, obviamente la publica CR hoy, que son unos charlatanes, ¿verdad? Que todo lo inflan, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Y sale, dice que salió Monse del Castillo diciendo, reconociendo cuáles eran los tipos de personas que odia. No me fucking digas. Así empezó a soltar, así el tipo de personas que ella odia. Y yo, o sea, casi le escribo a ella. ¿Qué le ibas a poner? Uy, yo casi le escribo a Monse para decirle, mi amor, no haga eso, corazón. No ande ahí diciendo que odia y todo eso. No, 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 no. Eso es muy feo. No deje que el veneno que le regó la Carboni hace dos semanas la afecte. Ah, esa fue la que le regó el veneno a la Carboni. Sí. Le decía cierto. Sí, esa fue la que le dijo todas las cochinadas de que la Monse andaba ahí enredada con todos los de Teletica y sus compañeros de boca en boca. ¿Y por qué? O sea, que andaba de... ¿Y la Carboni no era que la tenía contra Karina Ramos? Sí, pero se agüeva y a veces se aburre tirarle a Karina, entonces de repente escogió a la Monce para tirarle también a ella. Porque así es la Carboni, está loca. La van a invitar, después de que le tiré unas cuatro presentadoras más, la van a invitar a una fiesta para hacerle una... O al podcast de Valesca y Ugaldi. Una piñata de patada. De fijo va a terminar ahí. Ajá, ajá. Sí, la cosa es que yo casi llamo a Monce y le dije, mi amor, no haga eso, no cometa el error de andar diciendo que odia. O sea, no, 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 la vida es muy corta para andar odiando. ¿Y a quién dijo que odiaba a la Monce? O sea, yo le tiré todo el discurso, ya, ya, usted, no se ponga al mismo nivel de la Carboni. De la Cancilla. Nada, nada, usted es digna, mamita, usted es digna. Y luego ahí me puse a leer qué tipo de gente fue la que dijo que odiaba. Ajá. Y yo, ay, qué feo, ir a decir nombres, ir a decir Carboni, ir a decir ahí, fulano Italia, ay no, qué feo, qué feo, no, no, no. Odio a las personas Carbonieras. Ajá, ajá. Claro, todo en clave. Indirectas y todo, no, no, pero resulta que lo habló en genérico. Empezó a decir, a mí me molesta, odio a la gente, los que escupen en la calle, dijo. Los que escupen en la calle. Ajá, primero. Luego dijo la gente que bota basura en la calle. Sí. Te imagino que adentro de la casa también, ¿verdad? Sí. Sí. Luego la gente que... Y en la acera. Sí, y en la acera, y en el baño. Uf, horrible en el baño cuando tiran la basura ahí. La gente que miente. Guau, toda la humanidad. Toda la humanidad, exacto. Y quienes maltratan animales a adultos mayores y a niños. Esos son las gentes que ella odia. Y a mí me dio pena porque yo odio a todos igual también. A todos esos también. Ay, sí, a todos esos, a los que escupen. Y yo podría agregar un quinto, que son los que llegan tarde. Los impuntuales, así. Entonces yo mejor contacté a la Carboni y le dije, vea, está bien, yo estoy de acuerdo, nada más que no lo ande diciendo en público. Ok. Porque se va a ganar muchos problemas. Porque... O va a hacer un podcast. O puede hacer un podcast. O que le inviten al podcast de Valesca y Ugar. Para decir a quién odia. Para decir a quién es odia, exacto. Porque yo, digamos, yo odio a la gente que escupa en la calle. Sí, sí, yo también. O sea, a mí... Ay, yo tengo este amigo. Es un buen grupo para odiar. Yo tengo este amigo que son como... Ay, pero es una cosa que no sé qué hay. Por Dios, pero ¿cómo carajos este hombre tiene vida, tiene mujer? Porque pasa escupiendo. Pasa. No podemos estar hablando en la acera porque él está... Ni siquiera es así. Ya habla. Si va a escupir, escupa en grande. No, son puros escupiditas como si estuviera escupiéndose una pestaña que le quedó atravesada. Entonces siempre está... ¿Así? Qué cólera, chile. Es escupiditas. Sí, sí, sí. Chiquititas. Pequeñitas. Eso será algo que se aprende. O sea, como que uno ve a alguien... Es una maña espantosa que a mí me produce así molestia. Molestia. Sí, sí, los escup... Los cuechitas. Los cuechitas. Sí. Y siempre tienen esa maña. Estar en la cuechita y en cualquier lugar. Público afuera, en la calle, en la acera. Desde que tiene que usar mascarilla, me imagino que se lo ha llevado a puta. Sí. ¿Verdad? Porque ahí tiene que estar con la mascarilla puesta. Luego están los que se tratan de sacar cosas entre las uñas y nada más escucha el click. ¿Has visto? Esos que están acá siempre con las uñillas a cara, están así y al rato es... ¿Odias a ese tipo de personas? Uy, los odio. Los odio montones. Así, odio. Odio, odio. A mí me molesta, pero no odio la gente que se saca mentiras. Ay, los que hacen el sonidito de los huesos. Los que se truenan los huesos. Ay, señor. Pero es que hay gente que... O sea, yo hasta aquí hago así como... ¡Ey, no! Y entonces a veces es como... Lo hacen más, ¿verdad? Es como... Yo siento que los que se sacan... Parece que están estallando bolitas esas de... Del plastiquito de embalaje. De plástico de empaque. Ajá. Para mí los que se rompen, los que se sacan las mentiras son los mismos que agarraban y se ponían a pegar las uñas al pizarrón. Suelo pensar hasta aquí. Son los mismos. Ay, los odio a eso. Uy, y los que más odio así. Y le gana a los que escupen y a los que se suenan los uñitas. A ver. Los que se me pegan en la nuca en el supermercado. ¿Se te pegan en la nuca? En la fila del supermercado. Uy, sí. Es que yo estoy ahí, no termino de pasar mis cosas y ya está el hijo de su... De su santa madre atrás ya poniendo sus cochinadas ahí. Y eso que a veces la cajera se confunde y ya va a cobrármelo de él. Lo que viene. Y yo tengo que decir, no, hasta aquí. Y tengo que poner una gran barrera al estilo Trump. Ajá. Para separar mis cosas de las del otro huevón indesesperado que no solo... Y respeta el distanciamiento social puesto por las autoridades de salud, sino que también me jode porque es horrible tener un cabrón respirándole uno en la nuca en el supermercado. Y porque él te respira en la nuca y no anda mascarilla el señor. Sí, pero igual se siente. ¿En cuál supermercado? En todos. Para que vea que es de clases sociales. Desde el supermercado más pobrecito. Como cual. Hasta el más fancy. Todos ahí. Sí, claro, para que edite más marcas. Ajá, ajá. Y ya, entonces sí, esos son los que... ¿Vos a cuáles odias más? Aparte de los que se rompen las... Los que se sacan las mentiras. No, yo los... Es que no es tanto como que los odio, pero me molesta mucho esa situación. Este, pero vamos a ver. Odio a las personas que andan en la calle... Que, bueno, los clásicos, ¿verdad? Que no usan... Que andan en el celular y no usan con música. Sin usar audífonos. Ajá. Ay, 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 ay. Pero ojo el de Esteves. El de Esteves sí es hardcore. Eso es hardcore, pong. Gente que se suena la nariz en la calle, pero sin pañuelo, directo al suelo. Ah, sí, pero eso es una variación del que escupe. Es casi que lo mismo, solamente que subieron un poquito. Exacto. Pero eso, yo no... Bueno, es que yo tampoco he andado mucho en la calle. Yo los he visto, hombre. Hacen esto, así. Sí, sí, sí. Es una cosa de... Yo tenía una novia que decía, y aquí van a disculparme el vocabulario. Ella decía, los madres que hacen eso merecen que se les caiga la pinga. Que se les caiga. Ella lo decía. Decía, merecen que se les caiga la pinga. Pero, ¿cómo que se les caiga? Que sean impotentes. No, que se les caiga. Que cuando estén haciendo esto en la calle, se les desprenda y vaya al suelo. Sí, como que se les estalle un huevo. Que les salga por el pantalón. Y ahí que... Puta, ¿por qué no le meten ese tipo de mentiras, de supersticiones a los carajillos para que sean educados? Exacto. Les dicen que si te tocaste salen pelos en las manos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no les dicen? Si usted hace esto, se le va a caer la pinga. Ajá, ajá. Y ahí ya metemos a la fuerza modales y educación en la gente. Si usted le dice cualquier cosa a una muchacha cuando va pasando en la calle, le estalla un huevo. Le estalla un huevo. No, porque... No, eso no. Hay que decirle, le estallan los dos huevos. Los dos huevos. Porque el madre siempre va a decir, esto lo amerita. Pierdo uno. Wow. Y van a seguir con el acoso callejero. Sí, sí, sí. Eso es promover. Porque siempre va a ser el madre que negocia. Dice, bueno, tengo dos. Sí, es posible, es posible. Y va ahí suelta una cochinada después. Entonces, no, no. Está mejor. Me molesta también la gente que compra huevos de pastoreo. Me molesta... Huevos de culto. Sí. Es huevos de culto, se dice. Me molesta la gente que... Me molestan los cocineros que se dicen chef. No, chef. Bueno, sí, perdón. Sí, sí, es cierto. Cocineros que se quieren subir de categoría. Sí. Y llamarse chef. Me molestan los huevos tiernos. Ah, sí. Me molesta... Este... No hemos hablado de los que maltratan animales, adultos mayores y niños, ¿verdad? Nos hemos ido por la tangente cuando esto es lo más importante de todo. Es que, digamos, la gente que miene... Digamos, una persona que maltrata animales, adultos mayores y niños... Miente. De fijo miente. O sea, esa persona de fijo miente. Entonces es innecesario nombrarlos. Pero bota basura. Tal vez no. Bota animales. Porque, digamos, el imbécil del noveno piso del condominio votó al gato. ¿Verdad? O sea, que espero que todo el peso de la ley le calga. Que hay que ser desgraciado. Y si no, le va a caer el juicio social del pueblo. Yo no diría votó. Yo diría lo... Lo tiró. Lo arrojó. Lo arrojó. Exacto. Lo arrojó. Lo arrojó. Este... Vea, por ejemplo, nosotros ayer éramos... Pero ese madre de fijo mintió antes. Sí. Éramos tres varones. Ojo. Ayer éramos tres varones. Ajá. Esa es una buena... Esa es una fácil alegoría, sí. Esa es una buena cosa, digamos. Y teníamos un juego. Nos lo pudimos haber cocinado. Si uno va a celebrar el cumpleaños donde un compa que lo invita a la casa, es como de cortesía, así de cortesía, no tirarle al gato por el balcón. Ah, pero ¿qué pasa si el huésped, el host me hubiera dicho, hey, ¿qué te parece si tiramos a los gatos? ¿Tú vos le tienes que decir? Yo le digo que no. Que no, exactamente. Exacto. Voy a tener que... Pero ninguno de esos escenarios pasó, ese es el punto. Sí, no me gusta que ese tipo de fiestas hubiera dicho. Exacto. Yo, para mi cumpleaños, no. Tal vez para fin de año hubiera sido. Pero para cumpleaños no tiro gatos yo. ¿Qué te parece si empezamos el programa después de una hora y cuatro minutos? Sí, sí. Digo, así como para hacer... Perdón. Decir que uno... Perdón, perdón. Estaba hablando de cosas importantes. Ahora seguimos. Estaba hablando de mi cumpleaños. Bueno, siempre se cumple 40. Cumpleaños que viví con dignidad. Sobrio. Excepto ayer, pero ya ayer no fue. Cumpleaños. Es que cumpleaños ayer fue maciz. Ah, sí. Maciz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Maciz también. Feliz cumpleaños, ¿verdad? Que siga con toda la pata. ¿Entiende? Porque está con las muletas, Maciz. Entonces, decirle con toda la pata es muy irónico, ¿ya? Sí, sí. Ajá, ajá, ajá. Yo lo vi, yo lo vi. Sí, sí. Yo lo vi venir. Ajá, yo lo vi venir, claro. Si viene Maciz, viene lento, ¿verdad? Porque viene ahí caminando todo el espacio, ¿verdad? De Maciz, ¿verdad? Porque tiene las muletas. Bueno, en fin. Antes de arrancar. Cambiando de tema. Cambiando de tema. Con el programa de hoy. ¡Sírvase! Ibas a decir algo diferente. Ah, sí. Sírvase en las noticias de esta semana. En mayo se comenzará el uso de PIN con compras de tarjeta mayores a 30.000 colones. La estúpida directriz emitida por el Banco Central fue criticada por la Asociación Bancaria Costarricense, pues en momentos de pandemia se busca reducir el contacto. Yo lo hablé en mis campañas. El Banco Central dijo, pues se lavan el dedo con el que digita el PIN y ya está. Como si se lavaran las manos, se van a lavar un dedo. En fin. El Banco Central procurará popularizar la medida usando el eslogan, hágale PIN o haga PUN. Y para seguir implementando con esas tecnologías modernas, el Banco Central además planea una directriz para que la banca entregue el informe de transacciones de los clientes vía telégrafo. Aprueban con donación de Marchamos atrasado siempre que se pague el de el 2022. Si usted debe 10 años de Marchamos está de suerte, podrá pagar solo el del 2022 y andar el vehículo. Más de 850.000 vehículos podrán aprovechar esta medida. De manera que posiblemente veremos en la calle circulando miles de Toyotas Corona, Datsun 120Y y carretas de bueyes. La medida pretende captar los recursos que las multas por restricción no captaron y colapsar el tránsito en el país. Rolandito Araya reconoce haber recibido contribuciones ilegales en campaña electoral en el año 2002. Se cree que el asesor de campaña de Araya no podrá conseguir trabajo como en 20 años. Vale que Araya prometió más trabajo. Araya pareció minimizar las acciones al sugerir que cuando estaba en el Partido de Liberación Nacional era un malvado, pero ya no. Se cree que gran parte de la plata que le donaron fue utilizada para comprar dióxido de cloro por si había una pandemia. El candidato presidencial dijo no haber aceptado asumir la presidencia. En lugar de eso se ganó una investigación con el Ministerio Público por no haber denunciado lo que la gente es de malagradecida. Eso pasa cuando se vota a diputados a gente que no es abogada y no sabe los pormenores de cuando usted hace algo que es ilegal porque no sabe que es ilegal. Como por ejemplo encubrir a una gente que estaba tratando de hacer un golpe de Estado porque sabía que por default el presidente de la Asamblea Legislativa es el que asume la presidencia ejecutiva cuando se derroca al presidente ejecutivo. Eso pasa cuando uno se pone en putos diputados abogados en la presidencia ejecutiva. Eric Loni se une al partido liderado por Eliezer Feinzag. Se consultó si eso no afectaría el voto de los metaleros de los noventas dada la letra de la canción de Postporting abusiva a defecar sobre el exportero. Sin embargo, nos informaron que la gente ama a Lonis. La pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué no hay una canción que se titule Amo a Lonis? Porque no la ha hecho Teletica todavía. Fiestas de Palmares oficialmente canceladas por la pandemia. De esta manera se pretende mantener bajo control el repunte de Omicron en el país y el de enfermedades venerias en Palmares. Así como el repunte de polos citadinos con camisitas de cuadros y sombreritos en la zona. Megan Fox y Machingan Kelly tienen anillos de compromiso que duelen. Esa es otra manera más moderna de decir ¡Uy, me duele el anillo en puta! Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipipipipipital, antes de... Dormir. Así es como suena La Paja Nocturna con este público en vivo maravilloso desde sus propias casitas, transmitiendo desde Tibás. San Juan del Murciélago. San Juan del Murciélago. San Juan del Murciélago. A mí se me olvida que el nombre completo es San Juan del Murciélago y en el escudo de Tibás hay murciélago. Somos Batman, papá. Que ya, bueno, yo ya pues aprovechando ya oficialmente mi crisis de los 40, ya estoy pues haciendo todo lo normal que se hace. Ya tengo una cita con unos compas de 25 años para ir a pararnos afuera de la concha de la lora. Hacer fila, ligarme mocosas, voy a empezar todas las discusiones como empiezan todos los viejillos que están tratando de ligar. Cuando dicen, aquí, cuando esto era monte, uno siempre dice, yo me acuerdo cuando todo esto era monte. Y luego procedo a ligarme a las mocosas de 22 años. Ya tengo mis productos de Masculine Grooming. Lo puedes ver, ¿verdad? O sea, mis pelotas nunca han estado más suavecitas y smooth, ¿verdad? Te enseñaría con confianza, pero no, no quiero hacerlo. Y era todo lo normal de la crisis en metrosexual, ya está. Esa es mi crisis, pero la crisis la voy a llevar con dignidad y sanamente. Probablemente me ponga a fumar moto otra vez. Ey, eso es una muy buena... Sí, sí, me voy a poner una chema. Ya no de Ramones, me voy a poner una chema de Sublime. De Sublime. Me pongo la de Sublime y me voy ahí afuera de San Pedro. No, no. La Cali. Haber sabido, te hubiera traído un browniecillo ahí. Me trae brownies, sí, 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 no, no. Y ahora ya toda la crisis bien pegada. Así es como tenemos que hacer ahora. La paja nocturna. Humor bilingüe. Your English suck. I don't care. I don't fucking care. Go eat a go. You're a motherfucker. Fuck your family, fuck your son. Fuck you, mother. Fuck you, fuck you, fuck you. Maldito hijueputa. María Laura Camacho es la misma que nos escribió la vez pasada con esa pregunta que no se sabía responder, que era la de los ojos bien abiertos o bien cerrados porque no sabía redactar. Sí, sí. Y parece que se resintió. No. Entonces, esto no lo puse acá, pero sí puso algo así como de que espero que esta pregunta sí la entiendan. Ah, ahora somos nosotros. Entonces, ahora es culpa de uno por corregirle la reacción, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Qué lástima que los adultos no la corrijan, ¿verdad? Los mayores, ¿verdad? En fin. Entonces, la cosa es que María Laura pregunta, ¿son las pijamas ropa interior? Ajá. Por favor, debatan. Pero, ¿qué le pasa a María Laura? Siempre pide algo al final. O sea, ella dice esto y luego dice, por favor, debatan. O sea, por favor, manden esto. Ok, ¿las pijamas son ropa interior, sí o no? Sí, sí o no, exacto. Pero es que es más fácil decir sí o fácil decir no. Es confuso. Es confuso porque lo que antes era ropa interior, ahora muchas veces se usa como ropa de salir. Ajá. O sea, ¿qué me dicen los brasiers estos? Los brailletes, los tops. Ajá. Yo he visto muchas que ahora salen así y se ponen solamente una jaquetzita y ya tienen ese brasier y eso es todo lo que andan. Correcto. Entonces, lo que se suponía que era interior, procede y muta en exterior. Claro. Dígale eso, otro ejemplo así, muy rápido. Superman. Sí. ¿Qué pasa con Superman? Toda la historia de las primeras cinco o seis décadas de Superman tenía los calzoncillos por afuera. Es que aquí es donde viene justamente la situación. Si el calzoncillo Superman lo usa por afuera, no es ropa interior. Porque lo que hace interior, a la ropa interior, no es que a usted le digan, que diga nada más ropa interior, sino que esté en el interior. Y para que esté en el interior tiene que haber un exterior y el exterior es la ropa que está encima de la ropa interior. Digamos. Entonces, si usted agarra una pijama y se la pone con, ¿cómo se llama? Con bóxer, bóxer y después la pijama, porque es friolento. La pijama pasa a ser el calzoncillo. La pijama no es ropa interior. Pero si usted agarra y se pone la ropa, la pijama encima de su piel, de sus testículos rasurados con esa rasuradora, sí. Son los más suaves del país en este momento. Reto a cualquier otro a que comparemos testículos en este momento. Bueno, ya no, pero en cualquier momento una competencia smooth testículos, porque yo ganaré, May. Tal vez con un smartwatch pueden medir la suavidad de los testículos. Tal vez, tal vez si me lo paso. Tiene que haber una app para medir la suavidad de los testículos. Tal vez si me lo paso aquí y lo coloco acá, tal vez pueda conseguir un sondeo ahí en la aplicación. Y entonces el punto es que si la pijama va directamente tocando su piel, entonces tampoco es ropa interior, porque es solo una pieza de tela. Debería haber, entonces sería ropa interior en el momento en que las cobijas sean ropa. Si las cobijas, alguien les llama ropa de dormir, entonces esa es su ropa y después debajo está su ropa interior que sería la pijama. Pero has visto cómo se visten los jovencitos de hoy en día, o sea, aquí ya voy a sonar súper boomer, pero es que antes, voy a sonar boomer y señora. Ay, es que antes las muchachas al menos se ponían una ropa y se tallaban, se marcaban la figura con decencia, o sea, se veían, no estoy diciendo que andan todas chingoletas y peladas, ¿verdad? Estoy diciendo que al menos se tallaban, ¿verdad? O sea, para que se vean bonitas, jovencitas, así que aprovechen la juventud que tienen el cuerpo todavía que lo luzcan. No entiendo qué es tallarse. Sí, pero no una blusa ajustadita, el pantalón ajustadito, etcétera, ¿verdad? Pero ahora todas andan todas desparramadas como si andaban en pijama. Ah, que la ropa... La ropa de la juventud es holgada. Sí, de la juventud es holgada. Y hay unos pantalones de un material que parece hecho de pijama, todo bajado y tiene esas pelotas que se les hace ya cuando el pantalón es viejo. Ya viene así. Ya viene así. Con chanchitos. Ya viene con los chanchillos y con las pelotillas esas. ¿Cómo se llama esa vara? Chanchillos. Chanchitos. ¿Cómo se llama? Motas. Chanchitos, sí se llama. Las motas de algodón, algo así. Sí, sí, sí. Ahí ya vienen las... Y así viene, nueva. Qué loco, ma. Y andan todas... La culpa la tiene Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish es la que metió esta moda de que todas tienen que andar en una pijama todas desarruegadas. Siempre andan en pijama Billie Eilish. Sí, sí. ¿Y es ropa interior o no? El punto es que si la ropa interior es... Si la pijama es ropa interior, significa que ahora las muchachas andarían con literalmente ropa interior afuera. Ah, ok. Porque es toda la pijama que usan para andar. ¿No has visto a las que van a los supermercados? Que esa hora me parece molesta cuando podíamos andar en los supermercados a las 11 de la noche. Y te encontrabas a alguien con una madre con pantalón de pijama haciendo compras. Sí, sí. Que están ahí a las 11, media noche, está fulana con un pantalón de pijamas y pantuflas. Sí, sí, sí. Y yo, ¿qué es esta vara? ¿Qué declaración política es esto? De que soy una persona tan ocupada que tuve que venir a hacer unas compras de emergencia y no me puedo poner un puto pantalón, unos putos zapatos por respeto al resto de la gente que está en el supermercado. ¿Le agregarías a la Monce List? Ah, sí. Vamos a meter en la lista del Monce. Este, del Monce Hate List. Este, la gente que se va en pijamas al supermercado. No lo hagan, man. Se ven bañazos y ridículos. No es ninguna declaración de fashion. Ok. Es ser un flojo. Eso es. Y no me gusta la gente floja. E impuntual. Bueno, estábamos con las pijamas, ¿verdad? Sí, ya. Ese fue el debate, este, María Laura. Vea, yo le dejo este debate, María Laura, a las tiendas. Porque las tiendas siempre ponen la ropa interior a la par de las pijamas. Ajá. Si consideraran que son lo mismo, las meterían mezcladas. Sí, pero usted tiene... Pero no las mezclan. En un supermercado usted, a la par de la ropa interior, tiene del otro lado el pasillo de frutas, María. ¿Usted a cuál tienda va? Ah. No diga a las marcas. No diga a las marcas. Pero... O sea, puta, yo voy a una tienda de ropas de ropa. No voy a encontrarme frutas. No, no, no. Pero en un supermercado, ¿usted consigue ropa interior, sí o no? Bueno, en algunos... Sí. Ahora, comprar ropa interior en un supermercado es otra historia. ¿Y por qué? ¿Ropa interior? No me gusta. No me gusta. ¿Es la misma que compras en otro lado? No. ¿Las mismas marcas? No, hombre. A mí solo me gusta comprar ropa interior de diseñadores que han sido denunciados por racismo y discriminación. Ajá. No porque comparta sus ideales, sino porque tienen la mejor tela. Wow. Ok, ok, ok. Oiga, eso... Porque han explotado a medio mundo, entonces ahí tienen los mejores matas. ¿Tienes donde compras entonces la ropa interior? Ah, sí, 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 sí. Bueno, acuérdate mi historia con aquella tienda que no puedo mencionar, que me mandaron ropa interior con la talla equivocada. Ajá. Sí, sí, sí. La razón por la cual los perdoné y sigo comprando con ellos es porque es mi marca favorita. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno, en los supermercados, la gente suele comprar ropa interior en los supermercados y en los supermercados ahí está a la par del arroz y los frijoles, o sea, generalmente está, no está cerca, así como a la par. Es como la canasta básica. Entonces es como decir... De huevos, ajá, 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 ¿me entiendes? Porque hay huevos en la zona de frutas y verduras. Normalmente en la zona de frutas y verduras y carnes están los huevos. Sí, 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 sí. Entonces usted compra la canasta básica ahí. Bueno, entonces es... Ajá. Entonces la tienda... Una tienda que se atreve a vender ropa interior y además venda los huevos. Ajá. La ropa interior y los huevos... Guau. De pastoreo. En el mismo lugar, usted no la pondría a decidir si es ropa interior o no una pijama. No, no, yo pienso en las tiendas de ropa, especializadas en ropa, porque ella es como mucho brete al supermercado, ponerlos a calificar todo. Dime, pero es que me parece una respuesta muy perezosa, después de haber debatido durante un buen rato. Volviendo a las tiendas de ropa, las tiendas de ropa ponen pijamas y ropa interior siempre en un mismo departamento. Pero no están mezcladas. Revueltas. Están juntas, pero no revueltas. Pero hay un elemento que une a las dos. Sí. Medias. Ajá. Entonces las medias creo que son el elemento que hermana las pijamas y la ropa interior. Totalmente, porque las medias son ropa interior cuando usted anda zapatos. En la vida, pero de repente en pijama, las medias se vuelven parte de la pijama. Parte de la pijama. En la casa. Entonces ya no son ropa interior. Exacto. ¿Viste la canción esta de las reggaetoneras? Nos vamos pa' la cama sin pijama, sin pijama. No. Una porquería canción ahí que cantan chiquitas ahora. Es una tristeza lo que tenemos de decadencia. Y entonces yo siempre pensaba que nos vamos pa' la cama sin pijama, sin pijama. Ajá. ¿Qué es la pijama ahí? Porque también están los, 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 las batas, los neglige, no, los, los batones. Los batones. Ajá, esas de lencería que es una bata y todo. Eso no es pijama, papá. Perdóneme. Eso no es pijama. Eso no es una pijama. Entonces aquí tenemos el debate que también podemos empezar a decir qué es una pijama. Exactamente. Y qué es ropa interior. Ajá. Qué debate, man. Esto es un debate que podemos seguir la otra semana. Sí, sí, sí. Porque ya me gustó bebé hasta que al final María Laura hizo algo bueno. Baby Dolls. Baby Dolls. Ve que Baby Doll suena como maternal. Pues ahí ya nos estamos metiendo en otro tema. No, yo sé que no es Baby Doll. Pero ¿por qué le dicen Baby Doll a esa bata? No sé. Ay, no sé. Es porque lo usan las Sugar Babies. Baby Dolls. Porque no solo las Sugar Babies usan Baby Dolls. Ah, sí, sí, porque, porque, sí, 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 pero es que la palabra Baby ahí suena como fea. Oh Baby, será porque los más dicen oh Baby. Sí, 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 debe ser. Porque como es Baby Doll, es como la... Baby Doll. Baby Dolls, sí. Baby Dolls. ¿Por qué se llaman Baby Dolls? Pensé que me iban a contestar, man. Yo quiero, yo quiero seguir hablando de eso, pero yo creo... Yo creo que dejemos para la próxima semana otra vez más debate de la pijama. Ok, me parece bien. Porque tengo un gran problema con las pijamas, la ropa interior, los Baby Dolls y los sombreros de chef. Sí. Ya se me ha juntado demasiada cosa y el uso y los nombres creo que es algo que culturalmente no hemos definido como sociedad todavía. Sí, es verdad. Bueno, María Laura, muchísimas gracias por la pregunta filosófica que nos va a generar contenido... Bendiciones. Dos semanas. Dos semanas. Dice Adrián Mora. Ahora que ambos están llegando a la mitad de sus vidas... Espero. Sí, porque hay que ser optimista, ¿verdad? O sea, técnicamente... Que optimista este huevón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se me ha estado ya calculando que vamos a duplicar, ¿verdad? Sí, ok. Ajá. Ok. Dice, ahora que están llegando a la mitad de sus vidas, ¿de qué se arrepienten ya? ¿De haberlo hecho o de no haberlo hecho? Esa es una pregunta como para ir a debatir en la tostadora, ¿verdad? No sé, yo no tengo ninguna... Ahora no solo menciona Marca, sino otros programas. Yo no tengo absolutamente ninguna cosa que quiera... No me va a decir que no tiene nada así que usted diga, pucha, yo debía haber hecho esto. O más bien, no debía haber hecho esto. Yo debía haber... Me hubiera gustado empezar a hacer comedia más temprano en mi vida. ¿Más joven? Sí. ¿Para mejorar? Como a la mitad de... Como a la mitad de la vida. ¿A la mitad de la vida cuánto es? Yo supongo que 35 era cuando me sentía como a la mitad de la vida. O sea, calculando que iba a vivir 70. Digamos que 70, que es un promedio. Es un buen cálculo. Es un promedio. Es un buen cálculo. Yo tal vez me arrepiento de no haber continuado con la música tocando guitarra, pero es que después del trauma de los rezos, yo cuando me hice adolescente mandé al carajo la guitarra. Y cuando quise volver ya estaba muy viejo. Entonces sí me hubiera gustado porque ahora tendría otro talento ahí para... Sí, tendría. Para hacerme legendario. Claro. Serías el rezador, el rezador comediante. Sería rezador comediante. Probablemente hubiera llegado a la voz. Posiblemente. Imagínate, entonces me hubiera escogido Miguel Bosé. Cosas ahí ya legendarias. ¿Quién quita hubiera sido el reemplazo de Michael Hutchins cuando murió en In Excess? Que estuvieron haciendo audiciones en todo el mundo. Me hubieran escogido a mí. ¿Quién quita si yo hubiera sido uno de los guitarristas de llamarada, de gorgojo? Imagínense. O sea, hay muchas cosas que pude haber hecho si hubiera continuado con la guitarra. Sí. Y no lo hice. Sí. No solo el asunto de los rezos, también cosas ahí. No, los rezos no me intrigan. Ahora, si hay algo de lo que sí... Es que no... Ay, ¿cómo decirlo? Es que es algo que no hice y que yo quería hacer antes de los 40. Ajá. Digamos, ya este programa se fue a la mierda, ¿verdad? Sí. Ya no hay bebés, pues me imagino que ya el bebé lo durmieron, ¿verdad? Lo durmieron. ¿Qué mal suena eso? De fijo lo dormimos nosotros, digamos. Ah, lo durmimos. Ah, vos decís como los animales. No, ya. Lo pusieron a dormir. Es un bebé, no un animalito, ya. O sea, hay que hacer la diferencia. Voy a dormir al bebé. No, yo he escuchado esa expresión. ¿Voy a dormir? Sí, sí, sí. Voy a dormir al bebé y ya vengo. Pero no es culpa de los papás ni de uno. Eso es culpa de los veterinarios que me hicieron ese término y ahora uno ya lo identifica feo. No es culpa de los papás. No, yo tenía una fantasía que yo... En algún momento que me quiera hacer el bucket list. Y el bucket list, no sé si esto lo puedo poner mejor como confesión. Sí, hagámoslo como confesión mejor, porque yo creo que esto merece más una parte dramática. Yo tenía un bucket list cuando tenía tal vez 30, 31, en el que yo decía, pues tengo que hacer esto antes de los 40. Pérez, la cosa es que... Claro, yo vivía en otra época, ¿verdad? Yo estaba influenciado por el metal. Estaba influenciado por los bares estos, ¿verdad? De metal, oscuros, ¿verdad? En los que uno iba porque la cerveza era más barata. Entonces uno se iba ahí al sand, a los bares rockeros de San Pedro. El acid viejo de Cuatro Reinas. Todos esos lugares de decadencia para escuchar, ¿verdad? El satanismo y todo eso, ¿verdad? Entonces yo tenía como bucket list fornicar en una iglesia. Yo creo que yo escuché eso, sí. De hecho yo lo utilizaba como método para ligar. Antes, o sea, yo llegaba, estaba en un bar metalero y yo llegaba, conocía a fulana y tal, y yo, ah, pura vida, mucho gusto. Pienes que yo siempre he tenido el deseo de coger en una iglesia. A veces resultaba, a veces la otra decía, yo también. Pero no tenía el ímpetu, el, ¿cómo decirlo? La iniciativa como para continuar con semejante misión, ¿verdad? Yo siempre pensé, estaba muy influenciado por la historia de José León Sánchez. Con todo lo de la basílica, cuando aparentemente se supone que se metió a robar en la basílica. Para robarle el oro a una piedrita. No, no, bueno. Supuestamente era para robar el oro de la piedrita. Entonces yo pensé, ¿qué puede superar eso? Porque si al mal le pusieron el monstruo de la basílica, ¿cómo se me podría llamar a mí? ¿Verdad? Entonces, claro, luego descarté la basílica, porque es muy visitada. Sí, la basílica como que... Exacto, o sea, era una cosa que... No hay que empezar corriendo, hay que empezar, digamos, para... Hay que gatear para luego correr. Para luego correr. Exacto. Entonces, obviamente, yo empecé a cotizar capillillas. Capillillas ahí. ¿Verdad? Porque yo lo que... Porque obviamente, pues, el plan era sobornar a un sacristán, ¿verdad? O sea, yo no me iba a meter así a escondidas, porque imagínate, luego me agarro a la policía, porque ya estoy en... Me meten por meterme en propiedad privada. Sí, claro, claro. Pero si yo... Indecencia pública también. Exacto, pero si soborno al sacristán, ya tengo un cómplice que compré. Sí, correcto. Entonces, el cómplice me protege y me deja pasar. Eso lo tenía claro. Si vas a follar en una iglesia, hay que hacerlo bien. Sí, el problema era que luego me quedé pensando, ay, madre, luego el sacristán me sale degenerado. Y dice que quiere ver y esas... Ay, no, ahí ya no. O sea, una cosa es la herejía en una iglesia y otra cosa es promover el bollurismo. A mí eso no me gusta. Bueno, le puedes ofrecer... Le puedes pagar un poquillo menos, tal vez, por el... No, más para que se vaya. Si le ofrezco menos, el madre trata de negociar diciendo, ay, yo me quedo bien. Exactamente. Y no, yo no quería eso. Ah, ok. Y no querías tener testigos. No, cero. Pero... Porque era católico, no de testigos. Pero... Ok. Testigos de Jehová. Sí, ok. Sí. Bueno, o sea, a vos no te importaba que te viera Dios cogiendo en la iglesia, pero sí que viera el sacristán. Bueno, técnicamente Dios nos ve a todos. Siempre. Exacto. O sea, eso no es así como no, vea. Lo único que pienso es que es en su casa. Sí. Ya. Ahora bien, porque es distinta la... O sea, no sé si vos sabías que... Ajá. Bueno, que país de tercer mundo, que tristemente estado confesional, en lugar de ser estado laico como debería ser, todavía la iglesia influye en ciertas leyes. Ajá. Entonces, acá se penaliza legalmente la herejía. ¡Oh! O sea, la herejía te puede mandar a la cárcel si se declara que es una herejía lo que se hizo. ¡No, hombre! Ajá. Y quien declara que es una herejía es la misma iglesia. Por eso le cuentan a una... Hay un zapazo de la arquidiócesis y llega y dice ¡Ah, sí! ¡Fordicando en una iglesia! ¡Y sin avisarnos! ¡Y con adultos! ¡Toma, hijueputa! A la cárcel. ¿Verdad? Eh... Entonces... Ya se fue a la mierda ahí, ¿verdad? Entonces, eh... Ah, pero me cagan a mí por decir tostadoras. Sí, pero es que yo lo hago con cariño. Ok, ok. Entonces, la idea es que toma en cuenta que esto es implagiable. O sea, esto definitivamente no va a salir entre demás. Totalmente. Entonces, tengo libertad de decirlo. Bueno, cuidado y coger en una iglesia, lo cambian por... Coger en el Estadio Zapriza. En el Estadio Zapriza. Ajá, ajá, sí. Que eso también lo tuve en la lista. Sí, sí, sí. Pero luego, no, no. Luego pensé. En fin, la cosa es que... Bueno, cumpliste tú, tú... No, 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 cero, no lo logro. O sea, cumpliste los 40 años y lo primero que se rompió fue esa promesa. Se rompió esa promesa, sí, porque... Me parece muy maduro de tu parte no haber cumplido esa promesa. Y a veces pienso que habría pasado si lo hubiera hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque en mis adentros pensaba, ay, pero es que eso no es justo. O sea, yo tengo que romper esa ley porque tal vez mis acciones van a ayudar a que Costa Rica se vuelva Estado laico. Porque si me agarran y me tratan de condenar por herejía, eso puede ocasionar un debate nacional sobre si ya es necesario que quitemos estos crímenes porque no fue para tanto. ¿Vos crees que una persona debería sacrificarse a la herejía para el Estado laico? Es una... Yo era como el cordero de sacrificio con la herejía para cambiar las leyes de nuestro país. Oiga, pero eso es una muy buena idea. Sí, por eso. Yo apoyo eso. Por eso es que yo la planifiqué por 10 años. ¿Y qué pasó? Sí, no, no lo logré más. Digamos, decían, es que eso es... ¿Cómo vas a fornicar en la casa del señor? Decían, ¿verdad? Sí, ajá. Y yo decía, usted es un señor. ¿Qué pasa si yo me voy y fornico y me meto a su casa a fornicar ahí? En su casa. ¿Qué diferencia hay entre usted, su casa y la casa del señor? Bueno, si yo no estoy y no me doy cuenta, pues... Usted se fue... No me importa, no pasó nada. Usted se fue dos días con bellota para afuera. Ajá. Ni cuenta se dio. Cuando regresó, no encontró nada, pues yo limpié. Ajá. ¿Verdad? Entonces... De ahí. Exacto, no hay crimen. No hay crimen. Ah, ¿qué los hace pensar que yo no iba a acomodar todo después? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Lo que me encontrara. Tal vez no hay nada, nunca hay nada. O sea, vos puedes decir en este momento que sí ejecutaste el acto, que... Pero lo hiciste tan bien que ni siquiera dejaste huella y lo estás negando. Sí, pero no fue así, porque si no sería mentir y mentir es pecado. Mentir es pecado. Sí, 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 sí. Mentir acerca de fornicar en una iglesia es pecado. Debería ser herejía, pero es nada más pecado. Pero es solo pecado. Entonces, sí, sí, para responderle a Adrián, este, ¿lo planeé? Tampoco es que lo planeé todos los días, ¿verdad? O sea, tampoco es como de que yo me levantaba lunes. ¿Cuál es el plan para lograr fornicar ahí? Haciéndome una lista de todas las iglesias y capillas del país. Tampoco, o sea, ahí una vez al mes lo pensaba. ¿Cuál es el plan para hoy, cerebro? Tratar de fornicar en una capilla del mundo, ¿no? Pero sí lo pensaba, sí. Es que eran muchos retos, man. Había que buscar un sacristán corrupto. El sacristán de fijo lo que decía era, ok, man, pero dígame qué día, ¿por qué tengo? Vamos a ver, lunes a las 5, lleno. No, la otra cosa que yo pensaba era poder hacer un comunicado oficial cuando ya hiciera el acto, ¿verdad? Y decir, yo sé que lo que yo hice fue fuego en la basílica. Y lo hice, no lo hice, lo hicimos dos veces. En el altar principal y luego en la ermita de adentro. Y aún así, no es lo peor que ha ocurrido en una iglesia. Sí. Pero yo creo que el sacristán me hubiera sacado la agenda. Sí, sería loco porque era como, bueno, que el lunes a las 5 tenemos a una gente fornicando. A las 6 tenemos, hay un sacrificio aquí, un sacrificio satánico, la preparación de iglesia. La hora no tan santa. Exactamente, la hora no tan santa. Bueno, a las 7 ya es confesión ahí normal, ya se limpia, martes estoy un poco, y ahí va el May. Sí, sí, luego me dejan. Las maras que pasan ahí. Y luego me dejan ahí, que el miércoles, el miércoles a las 2 de la tarde, con luz. Miércoles a las 2 de la tarde. Ahora, con... Suave, no, pero... No, yo quiero oscuras, papá. No, no, pero con luz y de su toque, mae, con luz. No, 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 no. Una iglesia que tenga unos vitrales bien tuanes, mae, así que caigan ahí sobre... Esos colores, mae, sobre los huevos rasurados y suaves, mae. Ah, sí. Los colores del vitral, mae. Para fornicar en una iglesia, yo me preparo con Manscaped. Ahí está. Eso, eso no... Tiene su toque, mae. Sí, pero, pero... Pero, no sé, yo creo que... ¿Quién sabe? Tal vez pueda a los 50. Sí. ¿Qué tal si me pongo un reto nuevo? A partir de hoy es un mañana, es un nuevo amanecer. Sí, lo que pasa es que ya se va a ver un poco mal, mae. No, es que ya le conté a todos, entonces ya todo el mundo está a la expectativa, ¿verdad? Sí. O sea, de aquí a 10 años va a estar todo el mundo, ¿qué? ¿Lo logró? Y, hey, no sé, yo creo que ya va a ser incómodo comentarlo. Yo diría que mejor abortaré, que es otro pecado. Abortaré la idea. Ah, ok, ok. De hacer esto. Pero se la dejo a un joven, tal vez a algún joven visionario, emprendedor, que esté escuchando, diga, hey, yo voy a hacerlo por Medina. Podríamos hacerle los blueprints del plan. Ajá. Y listo. Me gusta la idea. Sí. Me gusta la idea. Sí, sí, sí. Que quede como... Yo le puedo pasar los planos que yo tenía ahí, las ideas y todo. Como un reto de TikTok, sería. De hecho, yo creo que TikTok... Para los jóvenes, sería. TikTok... Porque yo, cuando yo inicié este plan, no existía TikTok. Ajá. Ahora con TikTok, creo que puedo tirar un reto de TikTok y diga, hey, gente, ¿cómo están, gente? Como dicen los videos en YouTube, ¿verdad? Quiero verlos follando en una iglesia. Así se lanzan los retos de TikTok. Eso sí, yo no lo sabía. Sí, con energía, con movimiento, sí. Sí, sí, sí. Así se lanzan los retos. No, es que yo... Hashtag. Puede ser que vos has estado más tiempo en TikTok que yo, man. Hashtag herejía. Hashtag herejía. Ajá, ajá. Quiero verlos, quiero verlos. Y hacen un... El baile de la herejía y hacen un lip sync con cuando está ocurriendo el acto en la capilla. Con este audio mío, de este episodio. Que salga ahí haciendo con la música. Qué bonito, qué bonito. Yo tengo fe en la juventud. La Paja Nocturna Abriendo la ventana del entretenimiento ¿Lo estás viendo? ¿Qué hace calor? ¡Pedas estúpidas! En vivo el domingo. Sí, muy importante hacer los anuncios, ¿verdad? Sí, sí. Para los que quieran. Baja en vivo el domingo 30 de enero. 30 de enero, ya se acabó el año. Se acabó el año, ya... ¡Se acabó! Se acabó el año. Qué exageración. Se acabó el mes. Se acabó el año. Bueno, se acabó un mes del año. Sí, sí, sí. Ya se fue el año. Hay menos año. Vean, 30 de enero, ya se fue el año. Menos año. Este, a las 7 de la noche... Cuando llega temprano. ...vía Zoom. Bueno, a las 7 de la noche está... Empieza la reunión de Zoom. Sí, sí, sí. A veces estamos nosotros ahí y a veces no. Sí, sí, sí. No, 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 no. En vivir... Digo, en vivo exclusivo por VidaZoom. Tres mil colores en la entrada. Si usted quiere, si usted, digamos, dice un día... Ah, vamos a hacerle una donación a la paja nocturna, pero no puedo, no tengo tres mil colones porque la verdad que estoy pagando todo el Amazon Prime. Digo, perdón. La cosa de la mala... Las plataformas de streaming de videos. Las todas. Todas. Y las de música. Y las de música. Y las de OnlyFans. Uy, las de... No, las de producciones de contenido exclusivo para los fans. Ok. Producción de... Ajá. Y las de... Que involucra tetas. Ese tipo. Ajá. Todo eso. Este... Y entonces, ¿quiere ayudarnos aún así? Puede depositar. Claro, porque ustedes recuerden que... Puede depositar por Simpe Móvil. Ey, perdón, por la plataforma de depósitos. No, aquí sí se puede usar Simpe Móvil porque es una vara del Banco Central que no es comercial. Ok. Entonces, exacto. Entonces, recuerden que pueden también ustedes colaborar directamente. Eso es cuando se habla así como coherentemente a el hashtag Una Mano para la Paja, al número 86428569, donde usted puede hacer su colaboración completamente voluntaria pues para ayudar con el financiamiento de la paja nocturna porque la paja la hacemos todos. Resulta que... Pues la gente ha estado pidiendo stand-up comedy. Stand-up. Para decirlo en inglés, este... Bueno, en fin. Así que existe la posibilidad... Bueno, esto no es existe posibilidad. Es que la posibilidad está confirmada. Está confirmado ya. A mí me acaban de confirmar. Sí, sí. A mí me confirmaron ahora. Mientras estábamos en el programa me lo confirmaron. Entonces, resulta que el miércoles 2 de febrero, 2 de febrero, es decir, miércoles, primer miércoles del mes de febrero, a las 7 p.m. Vamos a estar su servidor Javier Medina y el servidor Pablo Pérez en vivo desde el bar Milos en Santa Ana. Para los que no saben dónde es el bar y pizzería Milos, está al frente de City Place. Aparentemente City Place es como muy famoso en Santa Ana. Opa. Entonces, uno dice City Place y ya se ubica con todo. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Es como acá que decimos barlos y preces. Y ya todo es todo. Tibá sabe dónde está y todo el mundo se ubica a partir de ahí. Incluso aunque está a 20 kilómetros de distancia. Uno dice, ¿dónde vio usted más? El barlos y preces es 20 kilómetros al norte. Y ya llegó. 20 kilómetros. 20 kilómetros al norte. Entonces, eso va a ser el miércoles 2 de febrero en Santa Ana y va a ser a las 7 p.m. Y eso es para todos los vecinos de esa zona de por ahí. Gente de A la Juelita, Tillo, Santana, cualquiera que pueda arrimarse por esos sectores, Escazú puede llegar. En Milos Sports Bar. Revisen la página de Facebook de... Y bueno, la página de Instagram y de Facebook de Milos. Va a estar próximamente avisándose. Milos Sports Bar. Denle like y todas esas barras. Pínchale la campanita. Pínchale la campanita, cabrón. Ah, no, eso es un bar. No se le pincha la campanita. No, sí se le puede. ¿Sí se le puede pinchar la campanita al bar? No, al bar no porque no es canal de YouTube. Pero a nosotros sí. A nosotros sí. Pínchale la campanita porque pasa mucha gente por aquí. Y comenten el video en YouTube. Déjenos su cariño. Déjenos sus impresiones. Póngannos, digamos, en la... ¡Qué divertido esto que dicen en el minuto 21 con algo! Sí. Y eventualmente, posiblemente, hagamos videítos cortos para poner en la página de YouTube. Y dejen su like, porque su like hace que el video se mueva más en todas las plataformas. En este caso, YouTube, porque YouTube es satánico y funciona con algoritmos muy satánicos. Entonces, dejen su like, activen la campanita. ¡Pincha esa campanita para las notificaciones! Y hacerle el suscribe. Hacerle el suscribe. Hacerle el suscribe. Y ya. Eso es lo que se dice normalmente en esto. Y síganos en redes sociales, aunque las tenemos no muy ahí, pero ahí están. Sí. Y bueno, ya para seguir con el tema de las iglesias. Nos vamos. Nos vamos. Después de un día provechoso, una semana provechosa. Arrancando con el ímpetu, la energía, las ganas. No hace falta la música electrónica. El empeño de dos cuarentones. Nos despedimos hoy dándoles gracias a todos los santos, santas y santas que nos han acompañado hoy, rezándoles en el presente santoral. Haciendo así el toque. Sa. 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 Voy a buscar. Pura canción de stripper de los noventas. Odio esta sección. Con lo del ping en las tarjetas, enojado estoy. No. Es que estoy apurado. Hágalo otra vez. Ya bueno, que ya empieza a tirar. Está harto, ya. Odio esta sección. Pérez no seas llorón. Pérez no seas llorón. Maricón. Beata Anderson no. Con el ping de las tarjetas, enojado estoy. Santayeri Ramírez. Todos los candidatos son malos. Por donde los mil. Santa Caterin Rodríguez. Que no quede, Figueres. Dios, no nos castigues. San Quendal Córdoba Villalobos. Si queda el pago otra vez nos lleva a puta todo. San Kenneth Jiménez. A ver, ¿cuál construye más trenes? San Mario Vindas Anchía. Con la paja, gozas de noche y de día. Saga Emanuel Campos. Qué montón de candidatos. Qué pereza que sean tantos. Amén o guau. Amén o guau. Y del mundo entero. Uy, dos horas con un minuto, madre. Qué maravilla. Bueno, gente, esto fue la paja nocturna. Esto fue la paja nocturna. Muchísimas gracias, Ovala. Para mi cumple, dice. Ve, la Yérica está de cumple como por ese tiempo. Ah, no. Para el qué? Para la paja, seguro. Para el cumple de los shows. Ah, no. Para el teatro. Para el teatro. Pero vayan a Santana, si pueden. Sí, sí, sí. Si están cerca de Santana, a ti, yo, todo ese lugar. Lleguen porque es chiva, es chiva, es stand-up. Y además estamos para levantar ese barcito. No, y va a ser mi primer show de stand-up. Ah, ¿en serio? Del año. O sea, mío es el primero del año, de stand-up. Oiga, pero qué bueno. Sí, entonces va a estar muy vacilón porque tengo cosas nuevas. Está bonito. Sí, sí, ahorita. Material nuevito. Así no, yo ya estoy tirando todo lo nuevo para los próximos especiales que se van a grabar. Bueno, así es. Así es. Gente, muchísimas gracias. Está listo y preparado con los testículos suaves y terzos de Manscaped. Son ustedes el mejor público de podcast de este país y del mundo entero. Amén. Y gracias por todo, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Chao. Y yo fui Javier Medina. Muchas gracias por acompañarnos este domingo. Nos vemos el próximo. Gracias una vez más por toda la ayuda que nos da para permitir continuar siendo lo que somos. Una vez más el podcast más escuchado por otros podcasts para sacar contenido. Chau, 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 chau. 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 Chau.